La artroscopia es una técnica quirúrgica que usamos los ortopedistas con el fin de visualizar directamente diferentes articulaciones a través de un lente de video. El artroscopio como tal es un instrumento, el artroscopio es este lente, este lente va conectado a un cabezal de una cámara y proyectamos la imagen de la articulación en una pantalla de video y a través de eso podemos hacer procedimientos quirúrgicos en diversas articulaciones. Los beneficios de la cirugía artroscopica básicamente son que las heridas son mucho más pequeñas, hay menos dolor en el posoperatorio, probablemente la recuperación sea mucho más rápida en un comienzo y que uno puede visualizar directamente la articulación cuando en algunos tipos de cirugías abiertas no podemos llegar a visualizar todos los puntos de una articulación como lo haremos con las técnicas artroscopicas. Es una cirugía como cualquiera, es una cirugía grande, se hace con anestesia general o regional pero no quiere decir que sea un procedimiento como muchos pacientes le dicen uno que es con láser o que es una técnica en la que no tienen heridas, no, es una cirugía como cualquier otra cirugía en la cual hay menos invasión quirúrgica pero no deja de ser una cirugía como cualquier otra. Son básicamente equipos de video, el artroscopio cuenta de varias partes, como les decía ahora un lente que ese es el lente del artroscopio, viene conectado a un cabezal que es la cámara, esa cámara va a una torre de video que nos lo proyecta en una pantalla de televisión, también tiene una fuente de luz porque obviamente allá adentro no hay luz de la articulación que se conecta en esta parte del lente y uno usa a través de los pequeños orificios que uno hace en la articulación, tijeras, cuchillas que llamamos de condrótomo que son para quitar algunos tejidos dentro de las articulaciones pero todos son instrumentos pequeños con el cual hacemos menos trauma quirúrgico básicamente.